Música Música Que el mundo fue si era una porquería, ya lo sé Sería del mundo, sé, y veniendo a mí también Y ha sido maldito, chorro, maquianero y escapado Contentos, amalgados, valores y mujeres Pero que si no veis que es un despegue De malvancho, le pide al baile, quiero al pie Y nunca me he volcado en un peri Y yo del mismo rodo, todo bueno se ha Y se resulta que lo mismo es el derecho que traidor Y no lo que sea de solo generoso jugador Dale nomás, dale que va Dale nomás, dale nomás, te vamos a encontrar No pienses más, te hecha en un lado Ya nada me importa, si nací te ahorrar ¡Aquí no importa! ¡Val, más arriba! Si uno vive en la impostura y otro roja en su misión Da lo mismo que esa cura, colchonero, rey de vaso Ganadora, polizón, sos un montón Ganadora, polizón, boltonazo Ganadora, polizón, sos un montón Ganadora, polizón, murió Que falta de respeto que atropeza la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón He estado con el papa, los menes y videla Busas, nar, macera, franco, pinochet Y voy a la videla en esta cosa de los campanas Que se ha mezclado una vida Venida por un sobresistema, se ve lloran la biblia Junto a un calentón Hoy si lo viste, campanas, el problema Dice que no llora, no manda Y que no para cumplir todo es igual Nada es mejor Lo mismo que un rojo, que un gran profesor No hay abrazados ni el calentón Los incorales no se han igualado Es lo mismo que naburas El que vive de las putas Cuenta fuera de la ley 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 Y que no se viste, campanas, el problema Y que no para cumplir todo es igual Nada es mejor Lo mismo que un rojo, que un gran profesor Cuenta fuera de la ley Cuando era niño me hicieron tener miedo Me hicieron que había un cielo y un infierno Amén, amén Cuando era niño me hicieron que yo perdonaba Amén Cuando era niño a la supuesta casa de Dios iba En la misma situación patria o sabía Reinaba el silencio y la hipocresía Todos los domingos, la misma canción Amén 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 Domingos para la juventud Un programa hecho con amor Con hereje Cuando era niño me hicieron tener miedo Me ganaba sin la oscura, mis pecados Solo contaba Con hereje Enferme diario Enferme a un sitio ¡No se retoches! ¡No se retoches! ¡Yo no es pecadín ¡No! Porque en serio Dios A mí no hay castigaría Yo sí también te ojo yo Porque vos soñó Desde que hay una vela cruzada ¡Ordiva! Yo sí también te ojo yo Porque vos soñó Desde que hay una vela cruzada Dios está dentro tuyo, porque vos sos Dios Amén, bendite una vela, besate el Cristo Dios está dentro tuyo, porque vos sos Dios Amén, bendite una vela, besate el Cristo Amén, bendite una vela, besate el Cristo Amén, bendite una vela, besate el Cristo Amén 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 Amén